Y siguen los éxitos con el maldito nene En Bucle Nueva York Luna dile que la amo, dile que la quiero Y de mis noches tristes por ella yo puedo Luna dile que la amo, dile que la quiero Y de mis noches tristes por ella yo puedo Dile, dile que ella es mi reina Es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor sea dueñado de mí Anda y dile, dile que ella es mi reina Es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor sea dueñado de mí Échale el romántico Con ritmo y el sabor Goza Mario Alberto Uribe Luna dile que la amo, dile que la quiero Y de mis noches tristes por ella yo puedo Luna dile, dile que la amo, dile que la quiero Y de mis noches tristes por ella yo puedo Dile, dile que ella es mi reina Es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor sea dueñado de mí Anda y dile, dile que ella es mi reina Es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor sea dueñado de mí ¡Gracias! Gracias por ver el video.